En el marco del proceso por la gubernatura de Veracruz, hasta hoy se han difundido las encuestas de al menos una docena de casas supuestamente especializadas en estudios de opinión. Todas esas encuestas, sin excepción, marcan una clara ventaja en ocasiones irremontable para la candidata de la 4T Rosión Ale. Algunos de esos estudios consignan más de 20 puntos de diferencia y hay otras empresas que reducen esta diferencia a 4 o 5 puntos entre Nale y Pepe Yunes. Como se dice en el ámbito de los políticos, las encuestas favorecen a quien las paga. Lo único cierto es que esas herramientas, muy útiles para la toma de decisiones en una empresa o en una contienda electoral, terminaron por convertirse en un instrumento de manipulación de la opinión pública. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx.